Música Somos un país que lo tiene todo gracias a la bendición de Dios. No solo debemos imaginarlo, sino también recorrerlo, valorar nuestra singular geografía. Y precisamente hoy Baby Model Venezuela dice presente, apostando incondicionalmente a este maravilloso país. Gracias Luis, gracias Atamaica. Seguimos convalidando los sueños a través de tres premisas fundamentales. Crear, crecer y producir. Esa es la base fundamental de Baby Model Venezuela. Bueno, me encuentro con el amigo Luis Rojas, director de marketing del Baby Model Venezuela. Luis, esa experiencia maravillosa, trabajar con los niños sabemos que siempre es impredecible, es una bendición. Bueno, ustedes que ya tienen tanto tiempo en la organización, cuéntanos tu experiencia y cuáles son las expectativas para esta nueva edición. Bueno, realmente en primer lugar la experiencia nos llena mucho de gozo, porque no es solamente trabajar por un concurso y un ganador. Es entregarle amor con conciencia a cada uno de los representantes que compartan de manera familiar, de una manera diferente, con anécdotas, juegos, divertidas, fotografías, retos. Bueno, nuestras expectativas como siempre es ir creciendo, innovando, diversificándonos, dando un poco más de nuestra iniciativa a las familias venezolanas y muy pronto tendremos a las familias a nivel internacional. Qué bueno. Seguimos apostando a este maravilloso país. Luis, Atamaica, gracias por la receptividad, gracias por el cariño. Y ese mensaje para mamá, para papá y por supuesto a que vengan y confíen en Baby Humo del Venezuela en próximas ediciones. Dios quiera, Dios mediante. Un saludo a todos por allá. Bueno, indudablemente todo sacrificio en la vida tiene su recompensa. A veces nos lamentamos por su tardanza, pero no tiene sentido que después de tanta calma nos precipitemos. Vale la pena esperar y saborear con más gusto lo que se soñó y que es ahora la más dulce realidad. Nos encontramos con Santiago y su mamá. Santiago, ganador de una de las ediciones del Baby Model Venezuela y él precisamente nos va a contar su experiencia. Santiago, hola. Hola, mi nombre es Santiago Vargas, tengo cinco años. Soy un niño muy extrovertista. Me gustan las cámaras, la fotografía y estoy muy feliz por ser el Baby Model Venezuela. Qué bueno, Santiago. Bueno, y la mamá orgullosa, como siempre, la familia columna vertebral de la sociedad. ¿Qué significa para usted la familia y, por supuesto, esta experiencia maravillosa del Baby Model Venezuela? Bueno, para mí es un orgullo ser parte de esta gran familia. Primero que nada, en casa inculcamos los valores religiosos, amar a Dios sobre todas las cosas. Y, por supuesto, ser muy disciplinados, muy obedientes. Esto representa un gran compromiso, una responsabilidad, porque alcanzar los objetivos merece de un esfuerzo y, pues, se obtienen buenos resultados. Estamos muy felices de ser parte de esta gran familia. Bueno, y a los padres, precisamente, a las madres que están participando en esta nueva edición, ¿qué tienes que decirles formalmente? Bueno, que los sueños se cumplen. Que aquí está Santiago. Él quiso ser parte de esta gran familia y quiso ser el Baby Model Venezuela 2019 y con un gran esfuerzo y dedicación lo logró. Así es. Perseverancia, disciplina y mucha fe. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos encontramos con Diana, la mamá de este campeón llamado Santiago, quien, precisamente, nos va a contar esa experiencia maravillosa de estar aquí en Baby Model Venezuela. Diana, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, la experiencia de estar en Baby Model para nosotros ha sido algo que ha marcado un precedente en nuestra familia. Ninguno de nosotros había participado en algo de modelaje y, la verdad, que encantados. Bueno, por supuesto, cuéntanos también qué significa para ti ser madre, columna vertebral de la sociedad, las madres de Venezuela. Bueno, para mí ser mamá fue lo más bello que ha pasado en mi vida. Puso Santiago en mi mundo de cabeza, me enseñó cuáles son las verdaderas prioridades. Así que, es lo máximo. Ser mamá para mí ha sido genial. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Santiago, felicidades. Bueno, nos encontramos con Natalia Jiménez. No es la cantante, pero, por supuesto, también tiene un nombre maravilloso. Madre de esta hermosa princesa, quien también se llama Natalia. Bienvenida a Baby Model Venezuela. Esa experiencia de estar en el concurso. Y, por supuesto, ¿qué significa Natalia para ti? Ok, la experiencia ha sido extraordinaria, de verdad, que toda una aventura. Y, bueno, es difícil responder en una sola palabra lo que significa mi hija para mí, pero lo es todo. De verdad que sí es vida. Yo creo que todos los niños del mundo son vida. Qué bueno ese mensaje, esa recomendación, ese consejo maravilloso para las madres, para los padres que están participando en esta nueva edición de Baby Model Venezuela. ¡Guau! Mi consejo es que apuesten a sus hijos. Tengan determinación, no persistan, porque ellos son el futuro de nuestro país. Así es. La familia, columna vertebral de la sociedad. Gracias, Natalia. Gracias a ti. Que Dios le bendiga. Amén. Bueno, nos encontramos con Andrea, madre de esta princesa maravillosa, quien lleva por nombre Camila. Andrea, bienvenida a Baby Model Venezuela. Esa experiencia. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa plataforma estos días que has venido trabajando aquí en la organización. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido una experiencia extraordinaria. Es primera experiencia realmente con mi hija. Y nada, disfrutándome cada momento, cada paso, cada reto al máximo. Ha sido espectacular. Eso es importante. Bueno, sabemos que en este contexto hay que crear, crecer, producir valores. Eso es lo importante. En la sociedad venezolana es lo que debemos fomentar. ¿Qué tipo de valores inculcas tú en tu casa, precisamente para Camila? Pues, básicamente la confianza, porque sin confianza no tenemos nada. El respeto y, por sobre todas las cosas, el compromiso. El compromiso en la familia es muy importante. Así es. Excelente reflexión. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos encontramos con la amiga Dayana, madre de esta espectacular princesa, quien lleva por nombre... Valeria. Valeria. Qué bueno. Cuéntanos un poco, Dayana, esa experiencia de estar con nosotros en Baby Model Venezuela. Bueno, mira, ha sido una experiencia maravillosa. Descubrí mucho más el talento de Valeria. Siento que tiene esa chispa, esa picardía y, bueno, la siento toda una baby model. Qué bueno. ¿Y cómo te enteraste, precisamente, del concurso? Nos enteramos, mi esposo y yo, por una publicación en Instagram y, bueno, desde que la vimos dijimos, bueno, tenemos que estar ahí. Valeria tiene que estar ahí. Y aquí está Valeria, representando dignamente a los niños de Venezuela. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ya estamos con Grelia, mamá de esta espectacular niña, quien lleva por nombre Isabela. Hola, qué bueno, Grelia, que estés con nosotros en Baby Model Venezuela. Coméntanos un poco, esa experiencia de estar aquí en el certamen, cuál ha sido la mayor virtud. ¿Qué has aprendido de la organización Baby Model Venezuela? Mira, este, para mí es un privilegio estar aquí, en esta organización de verdad. Mira, me he sentido en familia, nos han brindado el mayor apoyo, he aprendido a compartir con otras mamis, la calidad de su trabajo, cómo ellos trabajan con los niños excelentes, el apoyo que nos han brindado. Mira, una calidad de verdad especial. Y estoy muy agradecida de participar en este evento de Baby Model Venezuela, junto conmigo, porque es nuestra primera experiencia. Y como ella es una niña tan espontánea, ella pose para sus fotos, comparte con otros bebés el trato de cada patrocinante de Ecuador, especial de verlos. Qué bueno. Y por supuesto, ¿qué mensaje le darías a esas madres, a esos padres que están precisamente viendo este video maravilloso? Bueno, les voy a decir que se den la oportunidad de que sus hijos participen en este proyecto, donde los protagonistas son ellos y nosotros somos como sus ayudantes, como padres, y nos ayuda cada día a compartir con ellos, a entendernos madre e hijos, y que el apoyo aquí es excelente. De verdad que recomiendo a Baby Model Venezuela. Qué bueno. Gracias por confiar en nosotros. Bendiciones, Isabela. Gracias. Gracias. Bueno, nos encontramos con la buena amiga Soad, quien nos va a contar esa experiencia maravillosa de estar aquí en Baby Model Venezuela. Bienvenida. Gracias. Bueno, primero que nada me enfoco porque ahorita estoy un poquito afónica. Es una experiencia demasiado linda. Baby Model Venezuela, el proyecto, ¿qué es? ¿qué significa? Baby Model Venezuela es muy lindo porque lo hacen pensando en los niños y obviamente también en los padres, en esos padres que quieren pasar un día agradable, un momento, una experiencia bonita con sus hijos, con los niños. Es algo único que de verdad no había vivido nunca y estoy contenta de estar viviendo esta experiencia hoy en día. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y confiar en esta maravillosa organización. Bendiciones. Bueno, nos encontramos con la amiga Josmar, quien representa a esta hermosísima niña, quien lleva por nombre Isabela. Josmar, ¿esa experiencia de estar con nosotros en Baby Model Venezuela? Ay, ha sido una experiencia maravillosa, de verdad. Hemos aprendido muchísimas cosas a compartir con otras mamás, hemos aprendido acerca del mundo del modelaje, pasarela, fotografía. A mí me ven encantado muchísimo. Qué maravilloso. Y bueno, precisamente en este contexto social que estamos viviendo en Venezuela, yo creo que es importante fomentar y sembrar los valores. ¿Qué valores impulsan ustedes en Casa Isabela? Así es, muy importante. Los valores del respeto, la solidaridad, la puntualidad, todo lo que tiene que ver con la tolerancia, que nos hace mucha falta hoy en día en nuestro país. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros y gracias por confiar en esta organización. Felicidades. Bueno, nos encontramos en esta oportunidad con la amiga Pared, madre de esta espectacular niña, que lleva por nombre. A lana. A lana. Bueno, hoy vino combinada con la camisa. Qué bueno. Combinada. Mira, Fred, hemos hablado en reiteradas ocasiones de los valores como base fundamental de la familia. Por supuesto, en casa, ¿qué tipo de valores están fomentando ustedes? Bueno, sobre todo el respeto, porque el respeto, la verdad es que no tenemos nada. Es la base de toda la familia, lo que es el respeto, el amor, la disciplina. Todos, en realidad todos, pero mayormente respeto. Qué bueno, eso es importantísimo, ¿no? Para todo tipo de relación, padre, hijo, pareja, siempre el respeto tiene que ser pilar fundamental. Claro, sí. Y mira, esa experiencia de estar con nosotros en Baby Bodel Venezuela, cuéntanos. Bueno, la verdad es que la experiencia es súper bonita, hemos aprendido muchísimo, sobre todo la disciplina entre los niños que es fundamental también. Ellos que van creciendo y son de verdad, la comunicación entre ellos es mágica entre los bebés. Y los bebés que son tímidos, les recomiendo a los papis que de repente a veces uno, no, es que es mi bebé, le llena el mío, le llena el mío escénico, le da pena las cámaras. Pero de verdad, poco a poco se van desenvolviendo gracias a las clases, al proceso de oratoria, de protocolo, todo de verdad que excelente, hemos aprendido muchísimo. Y ese lenguaje maravilloso y mágico que tan solo los niños tienen. De verdad que verlos, comunicarse entre ellos es espectacular. Qué bueno. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Chau. Sí, nos encontramos con la amiga Yadira, madre de esta espectacular princesa que lleva por nombre. Emily Valerio. Emily, qué bueno. Nombre de princesa sin lugar a discusión. Gracias por confiar con nosotros en la organización Baby Model Venezuela. Esa experiencia de estar con nosotros y cómo has visto precisamente, Yadira, ese desenvolvimiento de Emily en la organización. Mira, una manera de demostrar las habilidades de ella, de su sonrisa, de su carisma. La manera de compartir con ella esta experiencia, porque es una experiencia para ambas. Me encantó. Todo lo que es la organización, me encanta. ¿Cómo te enteraste y cómo llegaste formalmente a la organización Baby Model Venezuela? Por las redes sociales, por Instagram. Había un caje y participé con las fotos enviadas y automáticamente quedó seleccionada. Qué bueno. Ese mensaje. Para las mamás que por supuesto están allí con la expectativa, mi hijo quedará, no quedará. Sabemos que es un concurso y precisamente todas y todos son ganadores. Eso es correcto. Cada bebé es ganador con su madre por participar, nada más por el hecho de ser. Y la experiencia se la recomiendo. Muy bonita, muy dinámica, muy elocuente a todo lo que es bebé y mamá. Algo que es diferente, algo diferente a un simple concurso. Así es. Bueno, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Gracias. Bueno, estamos con Antonella, la mamá de este campeón, quien lleva por nombre Jean Piero. Qué bueno. Gracias por confiar con nosotros en la organización Baby Model Venezuela. Esa experiencia, cuéntanos, estos meses de preparación, ¿cuáles son tus expectativas? Bueno, ha sido una cosa muy diferente, algo que no esperaba como era. Y de verdad que me ha gustado muchísimo la experiencia. Qué bueno. Y precisamente, ¿qué tienes que decirle a esas mamás, a esos papás que están allí viéndote en esa camarita? Que se rieguen, que tomen las riendas y que sí se vengan y que esto es una experiencia totalmente diferente y nueva y que nos va a encantar muchísimo. ¿Cómo te enteraste de la organización Baby Model Venezuela? Por internet, por Instagram y por publicidad de Instagram más que todo. Qué bueno. Gracias por confiar en nosotros. Y bueno, adelante, éxito. Gracias. Bueno, nos encontramos con la amiga Milixa, mamá de esta espectacular morena que lleva por nombre Isabela. Milixa, ¿esa experiencia de estar con nosotros en Baby Model Venezuela? Espectacular. La experiencia vivida es demasiado bella. Espectacular. Qué bueno. Y hemos hablado en reiteradas ocasiones de los valores. Sabemos que estás aquí con parte importante de tu familia. ¿Qué valores inculcas en casa precisamente a Isabela? Amor, respeto, confianza, cariño, bondad. ¿Cómo mamá? Amor, es lo principal. Esa virtud. Esa virtud. ¿Qué significa Isabela para ti? Lo máximo. Es lo más importante que ha llegado en mi vida. Qué bueno. ¿Recomendarías formalmente Baby Model Venezuela? Por supuesto que sí. ¿Cómo te enteraste de nosotros en la organización? Por el Instagram. Qué bueno. ¿Y ese mensaje precisamente a la familia venezolana? ¿Qué tienes que decir? Bueno, los invito a que participen en Baby Model Venezuela. Es una experiencia muy grata, espectacular. No se van a arrepentir. Bueno, muchísimas gracias por confiar con nosotros. Gracias Isabela. Felicidades. Gracias. Bueno, nos encontramos con Nailet, la mamá de este campeón. que lleva por nombre Ignacio. Esa experiencia de estar con nosotros en Baby Model Venezuela. Fue una experiencia muy linda, agradable, donde me dejó mucho aprendizaje. Y bueno, estamos aquí en este mundo de la moda y nos encanta. Qué bueno. Como mamá, ¿qué significa para ti Ignacio? Bueno, Ignacio para mí es el sol, porque él junto con su hermana ilumina todos los días de mi vida. Qué bueno. Y ese mensaje, sobre todo esos valores que inculcan ustedes en casa. ¿Qué le dices a la mamá y a los papás que están allí viéndote? Bueno, les aconsejo. Lo primero que tenemos que inculcarle a nuestros hijos son el respeto, honestidad, sobre todo honestidad, en estos días que estamos viviendo tan difíciles. Y bueno, sobre todo mucha educación en casa y lo demás es experiencia. Así es. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Baby Model Venezuela. Gracias a ti. Hasta luego.